Hola chicos, ¿qué pasa? Bueno, otra vez más en estas secuencias de entrenos que os dije que iba a hacer para Youtube y como parte de mi academia, para aquel que los quiera ver cuando ya salga la luz, la academia y tal, que todavía no he anunciado nada de la academia, pero ya va tocando que es diciembre, así que en breve, es que tengo que anunciar muchas cosas ahora, primero de año, demasiadas quizás. Bueno, pues aquí estamos, y aquí estamos con Alejandro Orge, ¿vale? Buenos días a todos. Es, y le llevo preparando desde el 2018, si no recuerdo mal. 2018. Y bueno, es un chaval que cuando ha subido muchas veces History y ha pegado un cambio, la verdad es que ha pegado un cambio brutal, ya le ha venido luego al final posar. Es, a mí no se recuerda mucho a Joan Bradel en la forma, todavía no tiene el tamaño, pero el doble bíceps que es cuando ya le venís al final. Falta un poquito. Falta, bueno, el amigo es igual que él, pero no es más alto y demás, pero tiene muy buena forma y siempre que él sube los antes y después o la progresión que ha tenido estos años y demás, la gente me cree mucho como que, ¿qué pasaba? La cantidad de, joder, ¿cuánto has cogido? 40 kilos, quizás. Empezamos con 82, bueno, el volumen por ahora en 121, ahora en 108. Pues fíjate, o sea, 40 kilos en el volumen cogiste. 40 kilos y ahora está en 108, pero está muy buena forma además, esperando a que salga el calendario para ver dónde competir y dónde no. Entonces, bueno, vamos a entrenar algo que a él le falla, a él le falla sobre todo la espalda y los brazos, es la parte que más le falla, los filtros normales, alto, pues bueno, normalmente a los saltos o le fallan las piernas y la espalda es lo que suele falla casi todos los culturistas. Y entonces, bueno, pues es, como siempre la gente me dice de qué cambio ha pegado y tal, bueno, este chaval de hecho se estaba preparando para opositar en la Guardia Civil, trabajaba en el corte inglés y dejó todo para dedicarse a esto, ¿vale? Entonces cuando la gente ve los cambios delante y el después, nunca sabe lo que hay detrás, pero a veces detrás lo que hay es mucho esfuerzo, de hecho ahora se dedica a preparar gente, se dedica tanto online como presencial, o sea, ha adaptado toda su vida, como me toca hacer, a mí ha adaptado toda su vida para poder dedicarse a esto. Entonces, esto lo digo como mensaje de aquellos que siempre, si yo pudiera, si yo tuviera, si yo trabajara de esto, si hubiera tenido más suerte, si mi familia hubiera tenido dinero, no, simplemente si tú quieres, pues haces los cambios en tu vida necesarios para hacer lo que más, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer un entrenamiento de espalda, al final explicaremos las sensaciones del entrenamiento y del porqué de cada ejercicio, y como digo, va a ser solo espalda, seis ejercicios, y va a ser para una persona que tiene unas características concretas, ¿vale? Yo, por ejemplo, no haría este entreno, este entreno es para alguien como el que necesita grosor en la espalda, bueno, que necesite salvar la espalda en general y los brazos. Entonces, es una forma de hacer espalda y tríceps junto, sin hacer ningún específico de tríceps y, bueno, es un enfoque nuevo. Entonces, bueno, espero que os guste y que os ayude a la hora de planificar vuestras rutinas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a verle ahora, después de todo el entreno que hemos hecho de espalda, vamos a verle posar un poco para que veáis. Sobre todo, fijaos, de frente, doble bíceps, despachillo rosal y semestre bajado. A ver, a ver si os recuerda... No, disparad también, más bien. Pero bueno, quiero que le veáis a ver si os recuerda la forma al doble bíceps de frente. ¿Vale? Mira, estás temblando mucho. Eso significa que estás apretando mucho. ¿Vale? ¿Bombea las piernas? ¿No las has apretado? ¿Bombea eso? Ahí. Ya. No tiene que temblar. Ahora, en que se las bombe, como eso, y tienes. Pero no, simplemente con eso. Ya. Se tiene igual de bien. Tú no tienes tanto esfuerzo, ¿vale? Vale. Perfecto. Tensión rosada de frente. En esta pose tienes que aguantar mucho tiempo. Acostúmbrate a ser capaz de despejar. Estás estrenando con el capítulo. Tienes que despejar a los pulmones. Luchando los pulmones y ya. Vale. Anca, aguanta. Aquí ves tú, pero te digo lo mismo. No tú. Eso significa que estás apretando mucho y te va a caer. Eso es. ¿Vale? Para ser más alto. Perfecto, pero... Ay. Te tengo mal ganas, por eso, tío. Si te rota aquí de cojones. Sí, va. Sí, va. Vale. Si te acostumbres a hacer así, no es porque yo te crees. Sí. Vale. Se me ha relajado de nuevo. Perfecto. Es lo que ya no me da. Perfecto. Bueno, así no lo tenéis, pero es muy músculo. Aguanta. Esto es para pasar con tu ritmo. Vale. Mira, creo que es muchísimo de tranquilidad. Y estrecho y pintura. En vez de hacerlo así, que se acentúa más eso. Cogiendo así los dos brazos. Es para la altura del ruido, más o menos. Vamos a... Ahí. Ya, pero apreta las dos. No me te pierdas. Vale. Vale. Fue esto. Entonces, tira todo el dolor. Vale. 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 Conciente os abre. Vale. Bueno, chicos, pues ya hemos acabado el entreno. Hemos posado un poquito. Bueno, ya lo habéis visto. Es casi junior, para que lo sepáis. Vale. Y eso es importante decirle que aquí hoy en día me dice que es bueno, ¿qué edad tiene concretamente? 25. 25. Fijaos. O sea, lo que os he dicho antes. 25 añitos. Además, me encanta hablar con él y tal, porque él me pregunta muchas cosas de la vida. Yo también les respondo cosas de la vida en general y del trabajo y demás. Y... Y joder, para que veáis con tan joven, como ya empezó una oposición, la dejó, tal. O sea, como tiene claro que quiere ser profesional. Y os digo, os digo, esto lo afirmo, no sé si conmigo o con otro, tal. Pero va a ser profesional contigo. Vale. Eso, me encantaría verlo, porque igual que me pasó con Elena, que Elena la preparaba a otra gente y tal, pero se hizo profesional conmigo y en cambio lo dio conmigo. A mí la verdad es que lo que me gusta es, sobre todo, que la eduque, que esta la gente no lo sabe, la eduque a comer y a vivir bien este deporte. Y contigo lo intentaba hacer también, da igual. Ahora mismo hemos estado hablando de las comidas libres y... O sea, intento educar de que se lleve este deporte de forma buena. Que será profesional, tardará lo que tarde, este año competirá. De hecho, sí puede ser, a ver si salimos los dos juntos. Por peso, por peso es probable que salgamos en la misma categoría, si sale en culturismo. Así que ahí coincidiremos y sería, para mí, pues sería la hostia, no nos vamos a engañar. He salido pocas veces con gente que preparo, pero es algo que me encantaría. Y sobre todo me encantaría que me ganen. Me encantaría que me ganen, pero porque... Como competidor ya estoy en declive, pero como preparador, pues ahí estoy. Entonces prefiero casi ser mejor como preparador que como competidor. Y este hijo puta es de los que tiene línea que gana. Entonces, nada, mirad, el entrenamiento es muy sencillo. Es así un entrenamiento para él, adaptado para él, para lo que él necesita. Entonces hemos empezado con pulver en polea, si no te cuelas mal. Pulver en polea porque trabaja el dorsal y el tríceps. Trabaja mucho el tríceps, que son las partes que al más le fallan. Luego lo hemos alternado con un remo, que es casi dos remo en máquina, si no me quedan. Las repeticiones, bueno, siempre entre 6 y 12 al fallo, la última serie, subiendo, última serie al fallo, bueno, ya vale. Hemos hecho un pulver con más cuerdas, que los dos llevamos mucho tiempo sin hacerlo. Y aquí recalco una cosa que me ha dicho él antes. Recalco una cosa, a nosotros somos de caja torácica grande. No nos hace falta hacer pulver, ¿vale? O sea, el pulver, para la gente con caja torácica grande no tiene mucho sentido. De hecho, a mí me perjudica y a él también, porque se trabaja mucho las abdominales. Entonces es un ejercicio que para coger tamaño general bien está, pero él tiene unas clavículas así. Entonces no necesitan se anchar los intercostales, ni la zona de la caja torácica, ni nada. Entonces, bueno, no es un ejercicio que necesite hacer, pero como queríamos trabajar dos salitrices a la vez, que es la única forma en la que él más o menos trabaja, ¿vale? Luego hemos hecho otro remo, que ha sido el remo en máquina, bueno, ya. Tenemos hecho otro pulver, que ha sido pulver con patla, que es la primera vez que lo hacía él, ¿sabes? Y la verdad es que, bueno, es complicado de hacer. Y luego hacemos una mano en polea baja, que lo hemos hecho alternando al gastro prono y al gastro supino. La diferencia es poca, ¿vale? Pero con el gastro prono trabaja más la parte superior, ¿vale? De la espalda, donde se ve a la zona de arriba de la espalda. Y el gastro supino con los todos pegados, pues lo que trabaja más con el supino, no. Gastro neutro, ¿vale? Más que supino. Lo que trabaja más, sobre todo, es el dorsal, ¿vale? Entonces, bueno, ha sido el entrenamiento, no ha sido muy largo. Distinto de los que tú haces, ¿verdad? Porque tú haces entrenamientos un poco, bastante distintos. Pero esto sería un entrenamiento adaptado a él, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque no cojáis ahora, lo veis, y decís, pues yo lo voy a hacer. Sí. ¿Para qué sería un entrenamiento de este tipo? Para alguien que necesite desacelerar el tríceps, desacelerar el dorsal, tenga caja torácica pequeña, no tenga mucha amplitud clavicular, es decir, para un novato. Para él, por ejemplo, no, ¿vale? Pero queríais que hubiera algo que estuviera adaptado a él. Y, bueno, ¿y tú cuentas algo del entreno que te ha parecido, las poses o...? Pues la verdad que bien, o sea, con muchas ganas, el entreno me ha gustado mucho. Y el tema de posarlo, como más, porque más de ilusión. O sea, más de ilusión, porque en el 2018 que entrenamos, fue en 3 de pierna y tal, en el tiempo cuando empezamos, en el 2019 que un entreno de trecho espalda, que tal, y al final no posamos. Y desde pandemia y tal, que nos hemos visto en campeonatos, no habíamos podido posar juntos. Y la verdad que muy bien. Ahora sí, le estamos eligiendo poses, y hemos estado esculpiendo los cuerpos uno al lado del otro. Yo tengo que decir, no, no te voy a engañar, tengo que decir que para mí, sorpresa, me he visto mejor de lo que pensé que me iba a ver. No, no porque yo esté bien, porque tú tienes la línea muy bonita, y cuando te veo posar digo, joder, qué bonito se me dijo, y pensé que se me iba a ver horrible. Pero si pasas en esa cara aquí. Horrible. Gracias a Dios, no, pero no se me va a ver la forma, pero bueno, tampoco se me ha visto tan... Ustedes sabéis que yo tengo problemas de cintura, de inflamación, de la zona media hora y demás, por la medicación. Si no, no se te nota. Si no, si encontrése la comida después, se te ve como mal. Eso es a lo que me refería, que pensé que se me iba a ver fatal a tu lado, porque tienes cinturita, pero bueno, no he conseguido disimular. Así que, y no es palombolismo, vale. No es palombolismo, ya hice un vídeo de eso, no, no, no es palombolismo ni existe siquiera. Vale, pues para mí ha sido un placer haber posado contigo, y nada, este año, como os digo, va a competir, yo también creo que competiré, si coincidimos juntos, yo creo que para la Olimpia, salió a Buenos Aires, a junio o por ahí, y como lo habéis visto ahora posar, es como a mí me gusta, y de hecho él también dice que lo prefiere más que los volúmenes. Sí, él viene de pesar 120 y tantos kilos, vale, ya no pesa 108, pero di tú para que la gente te haga lo bueno de estar ya en este plan, o sea, que estés a dos o tres meses de competir, aunque quedan seis o siete. Pues la verdad que sería bastante mejor, lo que hemos hecho otros años, que te acabo de ver, empezamos con 88 y quieras que no, pues el boom de estas se taparon. En este boom hemos planteado de una forma distinta, entonces lo que hemos hecho es ya meses vista, teniendo en cuenta que va a salir mayo o junio, es empezar a quitar panceta con meses de antelación, mantener el punto, pero sin comer techo, sin meter cardio, trabajo cardiovasculares y ya está. Con una salud nada excesivo, para mantener el punto me encuentro muy bien, no tengo problemas para dormir, entra mejor, y ahora es eso que igual, como me has visto, diez o doce semanas para salir más o menos. Incluso si me apuras y haces una preparación de esas express, que a veces nos toca hacer, ocho semanas y estrellas. Entonces, saber que salgo a competir en mayo, poniendo, vamos, en el calendario, y que tengo el punto de este, pues me deja mucho más tranquilo y más margen. Entonces, por mi parte, muy cómodo. Y sobre todo, sobre todo una cosa que quizás el público no llega a entender muchas veces, y es que le he visto gozar y le he visto los fallos porque no tiene tanta grasa como para que no se le vea nada. Vale, entonces, le he visto los fallos y sabes por dónde tirar y dónde no. También digo que no todo es mío, ¿vale? O sea, el entrenamiento desde hace un tiempo se está llevando Seven, pero no es lo mismo que Seven vea un cuerpo con unas líneas X para poner el entreno a que directamente solo vea un mazaco y no sepa ni por dónde tirar, ¿vale? Entonces, y además así, verle así, más valido también para decirle, mira, no te desanimes, que vas a perder más de aquí y de aquí cuando definas, pues al final los que llevamos tiempo en esto sabemos de dónde se van los kilos y de dónde no. Así que bueno, espero que os haya gustado, que aprendáis con esto y sobre todo que aprendáis con las explicaciones y como os digo siempre, trato de enseñaros entrenamientos reales y cosas reales. Lo que hacemos los preparadores, de verdad, o al menos yo, no eso que se sube a Instagram, ¿sabes? No podemos haber puesto un bote, no sé, tirados en el suelo, sudando como perra, mojándonos, vomitando, a mí, pegados en la realidad, ¿vale? Entonces, la realidad es que nos vamos a ir a cenar, cena libre además y sin remordimiento. Así que bueno, un saludo a todos. Hasta luego.